Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin Embargo, que se llama Calderón, la amnesia y el narcoterrorismo. Hay una película de Christopher Nolan llamada Amnesia, en la que el protagonista, Lenny, no puede recordar los sucesos que le han ocurrido apenas 10 o 20 minutos antes. Él supone que su afección se debe a un golpe que le dieron en la cabeza cuando intentó impedir el asesinato de su esposa, a cuyos responsables él está tratando de cazar, así sin lograr recordar lo que le acaba de suceder. Al final de la película, y pido una disculpa por quienes no la hayan visto, Lenny logra recordar por un segundo que su esposa murió, no en un asesinato, sino porque él había olvidado cuánta insulina le había administrado ya, y por ello terminó con la vida de su esposa. Lenny lo recuerda por unos segundos como culpabilidad, pero los espectadores sabemos que tras los siguientes 10 minutos volverá a olvidarla. Traigo a colación esa película del 2000 porque a ciertos personajes de la oposición, en particular los huérfanos del juicio a Genaro García Luna, el narcotraficante, les está ocurriendo algo parecido. Pierden la memoria de lo que acaba de suceder. El ejemplo es Felipe Calderón. En los días que le han seguido al veredicto como narcotraficante de quien él eligiera para ser su secretario de seguridad pública, Calderón ha emprendido una frenética cruzada para salvar su propio pellejo a costa de lo que sea. Hace unos días, cuando fueron ejecutados en Tamaulipas los ciudadanos norteamericanos que habían viajado a Matamoros por una cirugía estética, Calderón, primero, parecía encontrar aquella tragedia la justificación de su guerra contra el crimen, olvidándose por entero de que él mismo fue exhibido como narcotraficante en el juicio de García Luna. Luego, cuando los secuestrados fueron localizados, Calderón insinuó que la detención de uno de los criminales había sido sospechosamente rápida y que eso se relacionaba con un artículo del Universal no solo viejo de Héctor de Mauleón, sino que fue desmentido por la propia Embajada de Estados Unidos allá en el lejano 19 de septiembre de 2022. Usted lo debe de recordar. El columnista del Universal de Mauleón tuvo que disculparse lacrimosamente por haber sido engañado por quien le pasó como buenos unos supuestos cables confidenciales de la Embajada Norteamericana que implicaban al hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con dinero del cártel del Noroeste. Pero como si los desmentidos nunca hubieran existido, Calderón volvió a publicar el vergonzoso reportaje de aquel periodista lastimero ya desmentido por la propia autoridad norteamericana. La operación que el calderonismo realizó en Tamaulipas para evitar a toda costa que Morena ganara incluyó compra de votos, fabricación de noticias falsas y violencia judicial. Hay que recordarle a los amnésicos que hasta ahí llegó el grupo de Felipe Calderón a tratar de levantar la candidatura del PRIAN, la del Truco Berástegui, tío del modelo que presidió la reunión de la derecha fascista en la Ciudad de México a la que estaba convocado Donald Trump el 18 y 19 de noviembre pasados. El grupo en Tamaulipas lo integraron Roberto Gil Suárez, secretario particular y subsecretario de Gobernación con Calderón, Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública, Jorge Manzanera Quintana, afín a la Organización de Ultraderecha El Yunque, quien estuvo detrás de la contratación de Antonio Solá para diseñar la campaña de Aguas Negras contra López Obrador en 2006, Javier Lozano, exsecretario del Trabajo, el de la mina Pasta de Conchos y la Desaparición de Luz y Fuerza del Centro, Maximiliano Cortázar, jefe de prensa de Calderón, que entregó a los medios corporativos más de 32 mil millones de pesos, y Manuel Minjares Jiménez, el contador de Calderón, pero más importante, quien sirvió de enlace entre la Secretaría de Hacienda de Agustín Carstens y aquellas aprobaciones unánimes del presupuesto entre los diputados en el sexenio calderonista. Todos estos operadores de la catacumba tuvieron contratos millonarios del dinero público de Tamaulipas de García Cabeza de Vaca. Por ejemplo, al despacho de Vega Casillas, el gobernador le otorgó 26 millones de pesos por solo cuatro meses de trabajo, de julio a octubre de 2019, y contrató igualmente al despacho de Gil Suárez para que lo defendiera de la orden de aprehensión por lavado de dinero que la Fiscalía le extendió desde mayo de 2021. Bueno, la alianza del PRIAN compró votos en la elección para detener a Morena en Tamaulipas. Quizás ya se le olvidó también a Calderón, pero desde el recuento de las 1617 casillas, aparecieron en muchas boletas una serie de seis números anotados junto al voto por la alianza opositora. Esos seis números eran para poder cobrar 500 pesos y debían de ser fotografiados junto a la boleta. Mucha gente no entendió la instrucción que le había dado el equipo de campaña del truco Berástegui y anotaron la serie directamente en la boleta para fotografiarla. Otros votos durante el recuento aparecieron con post-its, con los famosos seis números. Por el lado de la violencia judicial, de esta se encargó el fiscal de Cabeza de Vaca, Irving Barrios Mojica. Este personaje fue quien ejecutó el plan contra las autoridades electas de Michoacán que ordenó Felipe Calderón en 2009, que mandó a encarcelar a 30 funcionarios públicos, entre ellos a 12 alcaldes. Era el 26 de mayo de 2009 y el procurador era Eduardo Medina Mora, el exmagistrado prófugo, y la de averiguaciones previas era Marisela Morales. Desde la presidencia de la república, Calderón usó al aparato judicial para barrerle el terreno a su propia hermana, postulada por el PAN para la gubernatura de Michoacán, inventando una supuesta relación con el crimen organizado de los alcaldes de oposición. Todos salieron absueltos. El ministerio público que giró las órdenes de aprehensión era Irving Barrios, hoy fiscal de Tamaulipas, propuesto por Cabeza de Vaca para un periodo de 2016 a 2025, pero que podría irse hasta 2032, casi como Edmundo Jacobo en el INE no se toca. Este fiscal hizo un Tamaulipaso a fines de mayo de 2022. Se libraban órdenes de arresto contra Carmen Lilia Cantú Rosas, la alcaldesa de Nueva Laredo, contra Eduardo Gatás, el alcalde de Victoria, contra Carlos Peña Ortiz, el alcalde de Reynosa, y también contra Octavio Leal, dirigente de Autodefensas. Pero no terminó ahí la violencia judicial. El eterno fiscal Irving Barrios pasó a un juez de asuntos de adolescentes, a uno de orden penal, por tan solo las horas que le llevó a liberar órdenes de aprehensión contra el gobernador electo Américo Villarreal, quien debió volver al Senado unos días para evitar ser arrestado el 21 de septiembre pasado. Las noticias falsas tuvieron un salto cuántico con el grupo de Calderón que apoya a Cabeza de Vaca. Ya desde junio de 2021, varios medios, entre ellos la Política Online, por ejemplo, habían avisado que el entonces gobernador de Tamaulipas había contratado a exagentes del FBI para fotografiar con drones una casa del hijo del presidente López Obrador en Texas. Seis meses después, vino el fallido intento por involucrarlo en un conflicto de interés solo porque su esposa había alquilado una casa. Para la campaña de Tamaulipas, no solo se difundieron las noticias falsas de la campaña de Cloaca en contra de Américo Villarreal y su familia, sino que se innovaron dos cosas. Primero, crearon un supuesto medio estadounidense, el Dallas Chronicle, y después usaron esas publicaciones de ese portal inventado para presentar denuncias judiciales. Es un salto cuántico el no solo usar la mentira para despistar a los votantes, sino para armar un caso judicial que con la ayuda de un juez a modo puede convertirse en una orden de aprehensión. Hay que recordar que es de Tamaulipas el juez que absolvió a 24 implicados en la matanza de Ayotzinapa. Su nombre, Samuel Ventura Ramos. A mí no se me olvida. Así que en el caso del portal creado exprofeso para denunciar el supuesto nexo de Morena con el huachicol, con la desaparición de unos marinos, o con una cuenta en Holanda a la que le depositaban al hijo de Villarreal, la intención era encarcelarlo con base en noticias falsas. El portal del supuesto diario Dallas Chronicle fue creado el 9 de mayo de 2022. Su noticia contra América Villarreal fue publicada al día siguiente, el 10 de mayo, y el supuesto diario desapareció el 11 de mayo. Pero no importa esta falsedad tan palmaria, gente como Marco Cortés de Acción Nacional o Jesús Zambrano del PRD siguen citando al periódico Fantasma cuando, por ejemplo, pidieron la anulación de la elección. Ahora que se secuestró en Matamoros a los cuatro ciudadanos estadounidenses, se vuelve a insistir en la historia del huachicol, los depósitos holandeses y la supuesta vinculación política del crimen organizado. A esa vinculación, llamada narcoterrorismo, me voy a referir a continuación. El creador de la denominación narcoterrorismo, que ahora nos asestan los congresistas republicanos cada vez que pueden, viene de una declaración del propio Cabeza de Vaca cuando el 20 de noviembre de 2019 se refirió así a los bloqueos carreteros en su estado. Una semana después, Donald Trump, siendo presidente, declaró que estaba pensando en declarar como terroristas a los carteles mexicanos y que ofrecía a los marines para ayudar a limpiar. A partir de entonces, la idea de una intervención de los Estados Unidos se ha reiterado. Por ejemplo, el 15 de agosto de 2022, la secta de mormones radicales asentada en México, los LeBarón, junto con las supuestas feministas de Acción Nacional, Marea Verde y Brujas del Mar, pidieron la invasión con el mismo argumento de Cabeza de Vaca, el narcoterrorismo. Sabemos que de acuerdo al título 22, sección 2656-F del Código de los Estados Unidos, se define al terrorismo como una violencia premeditada perpetrada en contra de individuos no combatientes con motivaciones políticas. Los largos mexicanos no tienen motivaciones políticas, salvo en los cables inventados por Cabeza de Vaca en el Universal o en su portal fantasma el Dallas Chronicle. Pero hay otro giro interesante. De ser declarados terroristas, los acusados de apoyar a los cárteles, como Felipe Calderón, también serían considerados terroristas. A estas alturas, que Acción Nacional y sus organizaciones fachada insistan en esa denominación, va en contra del propio Calderón y de gente como Vicente Fox, Medina Mora, Santiago Krill y de todos aquellos involucrados en el caso García Luna. Desde que hay violencia y crimen en Tamaulipas, se ha escrito sobre la complicidad de los presidentes, desde Carlos Salinas de Gortari. Por ejemplo, la investigadora de la CEPAL, Guillermina Baeza Páez, escribe, Salinas protegió al cartel del Golfo a través de la dueña de una galería de arte que con el pretexto de venderle cuadros al secretario de Comunicaciones y Transportes, que creo que era Gamboa Patrón, entraba a negociar el paso de los aviones cargados con droga por 300 mil dólares por avión que aterrizaba. El periodista francés, Jean-François Boller, escribió que esa relación venía desde el padre de los Salinas, que tenía acuerdos ya con el padrino del narcotraficante Juan García Ábrego, Juan N. Guerra, desde los 60. El 21 de mayo de 1998, el informe final de la procuradora de justicia suiza, Carla del Ponte, sobre las cuentas de Raúl Salinas de Gortari, ubicó a muchos políticos salinistas en el tráfico de drogas, o al menos en la protección de él. Dice el informe, Emilio Gamboa Patrón, exsecretario de Comunicaciones y Transportes y actual vocero del gobierno federal, el padre del expresidente Raúl Salinas Lozano, el exprocurador Antonio Lozano Gracia y su secretario particular, el exjefe de la oficina de la presidencia José María Córdoba Montoya, el exsecretario de Marina Luis Carlos Ruano Angulo, el general Arturo Acosta Chaparro, el exsecretario particular de Carlos Salinas Justo Ceja Martínez, el exgobernador de Sonora Maleofabio Beltrones y hasta el malogrado candidato presidencial Luis Donaldo Colosio son mencionados en los testimonios de los narcotraficantes acogidos al programa de protección de testigos de los Estados Unidos. Hasta ahí el informe de Carla del Polo. De Cedillo se investigó y escribió sobre la relación de los hermanos Amezcua con Treras, los reyes de la metanfetamina del cártel de Colima con el suegro del presidente, Fernando Velasco Márquez y sus hijos. De Vicente Fox las relaciones con Tamaulipas de nuevo. De enero del 2007 al 2011 los hijos de Marta Sagún fundaron una empresa de transporte y logística como socios de cabeza de vaca en Texas llamada Brisa International. La WIF mexicana cree que fue una empresa fachada para lavar dinero con la compra de 20 mansiones en Texas y 10 compañías en California y Seattle. También los hijos de Marta Sagún fundaron una compañía de renta de plataformas petroleras Fantasma Oceanografía que obtuvo contratos millonarios de Pemex. A los Viveriesca a los hijos y jastros de Fox los salvó de ser investigados Daniel García Cabeza de Vaca cuando era el procurador el 9 de junio de 2006 y de Calderón lo que ya todo el mundo conoce que durante la aprobación con maletas de dinero de la reforma energética de Peña emergió de esa complicidad un grupo compuesto por priistas y panistas del que Javier Lozano Alarcón es la insignia que tras la muerte de Moreno Valle y su esposa en Puebla ese grupo se refugió en Tamaulipas y que bajo la protección de Cabeza de Vaca hicieron negocios millonarios entre ellos ayudarle a exterminar a Morena con una mezcla muy innovadora de compra de votos noticias falsas y lofer es decir la utilización política del aparato de justicia que su operador jurídico Gil Suart ahora sea el asesor de la senadora Lili Tellez para su candidatura por la alianza opositora nos deja un poco pasmados es la misma senadora que el 7 de julio de 2021 presentó una iniciativa para que los carteles de la droga fueran considerados terroristas con ella se cierra el círculo de la propuesta para que los Estados Unidos intervengan en México volvamos a la película amnesia al final como he desconsideradamente revelado el protagonista que no se acuerda de nada es víctima de haber sido el asesino de su esposa el olvido lo ha ayudado a no sentirse responsable de esa muerte y de los múltiples asesinatos que ha cometido después manipulado por personas que saben que su memoria no existe así Calderón y el Eni de la película tienen eso en común su desmemoria es lo único que los ayuda a seguir no importa que el resto se lo recordemos a García Luna cada vez que intente expresar sus opiniones sobre qué debería ser su alianza opositora o en qué debería consistir la estrategia contra el crimen organizado a él a Calderón se le olvida en menos de 10 minutos muchas gracias por escuchar por escuchar por escuchar